Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Jaime Sabines, no hay duda, es uno de los más grandes poetas mexicanos. Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, el 25 de marzo de 1926. Aquí, en la Ciudad de México, solo pasó algunos años de su juventud. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de nuestro país, realizó estudios de letras hispánicas. Pero en 1952, después de haber escrito y publicado sus dos primeros libros, Oral y La Señal, Sabines marchó de nuevo a Chiapas, a Comitán, donde iniciara su vida familiar, al lado de su mujer y al poco tiempo de sus hijos, donde iniciara también, para fortuna de sus lectores, la escritura de Tarumba. Desde entonces, el poeta radica en Chiapas. Allá ha hecho su vida, y de allá proviene su obra a partir de Tarumba, y pasando por mal tiempo, Yuria, algo sobre la muerte del mayor Sabines, juguetería y canciones, y todos los libros que hoy conforman el nuevo recuento de poemas. El autor de Los Amorosos, uno de sus poemas más reconocidos, uno que siempre sorprende, que inevitablemente está hecho para conmover, para agitar los sentidos de quien lo toma, solamente viene a México de visita, de vez en vez, porque su hogar es Yuria, un rancho cercano a Comitán, y aún más cercano a las lagunas de Montebello. Escenario verde de sus días, testigo de su soledad y de sus compañías, de la imprescindible taza de buen café y del humo permanente, amoroso, del cigarro. Jaime Sabines es un hombre sencillo que se aparta voluntariamente del mundanal ruido, que se preserva para los suyos. Un hombre que a través de los poemas escritos a Doña Luz y al mayor Sabines se ha mantenido muy cerca de sus padres. Un hombre que es de su familia, de sus hijos, de sus hermanos, de su tierra, y aunque él no lo reconociese, del mundo todo. Poeta inspirado, sí, pero también poeta de trabajo, de oficio, de lucha, Jaime Sabines ha desempeñado a lo largo de su vida las más diversas actividades. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, trabajó para una fábrica de alimentos al lado de sus hermanos Juan y Jorge. Fue comerciante, vendía ropa y telas. Hace diez años fue elegido diputado por Chiapas. Pero Jaime Sabines diríase que por destino es ante todo poeta. Un enorme poeta. Un poeta consagrado en vida. A quien se premia, a quien se brindan los más sentidos homenajes. Pero sobre todo un poeta al que se vuelve siempre porque así tiene que ser. Porque ante su obra, como ya se ha dicho, es imposible permanecer distantes, indiferentes. Este reportaje, Semblanza, no ha sido sino un esbozo, apenas unos cuantos trazos que intentan describir tanto la trayectoria como la obra desgarrada, profunda, riquísima y emocionante de Jaime Sabines. Y con esa misma emoción, a pesar de que él ha sido una presencia constante en este programa. Conociéndolo, a pesar de que en lo personal no hemos tenido, yo no he tenido el gusto de conversar con usted, pero conociéndolo a través de su obra y para iniciar esta conversación nos da la impresión de que este homenaje que ahora se le rinde en plenitud de creación está siendo como abrumador, no lo sé. Esa es la palabra, exactamente. Es abrumador, es acogedor, es conmovedor. Yo les decía el día, el día en que se inauguró la semana, que me había hecho una pregunta todas estas noches, sobreviviré a este homenaje, podré seguir escribiendo, porque realmente no estoy acostumbrado a ellos. Usted ha hecho una, como diría Monsiváis, una celebración de la soledad. Ahora que habla usted de lo abrumador que resulta al verse rodeado por todo este reconocimiento, le preguntaría, ¿la soledad ha sido qué? ¿Es un origen? ¿Es una consecuencia? ¿Es el punto de partida o la búsqueda en su obra? Bueno, la soledad es el punto de partida y es el punto del final también. Acerca de este homenaje, yo quisiera decirle que hay un fenómeno psicológico de defensa. Yo he tomado el homenaje a ese Jaime Sarines, que no soy yo. Fue Jaime Sarines de hace 30, de hace 25, de hace 20 años el que escribió todos estos libros. Yo soy una persona diferente actualmente. Me siento un poco fraudulento al estar cosechando lo que Jaime Sarines, aquel Jaime Sarines sembró. A mí me interesaría seguir sembrando actualmente. Entonces he podido aceptar y resistir el homenaje, porque pienso que ese Jaime Sarines pues es un buen amigo mío, para el que yo voy a tomar ahora las cosas. ¿Habla usted de una distancia en el tiempo o habla de un desdoblamiento de personalidades? Pues en este momento es otra persona, ¿no? Son dos personas diferentes. Creo que uno a través de la vida es muchas personas, ¿no? El que escribió oral, el que escribió la señal, es diferente al que escribió Tarumba, aunque hay un hilo conductor a lo largo de la vida, ¿no? Pero en este momento, para mi tranquilidad, pienso que es otro Jaime Sarines al que se le está haciendo el homenaje. ¿Cómo se da ese hilo conductor? ¿Cuáles han sido o si hay constantes de inspiración o de motivación para el poeta, o si han venido sucediéndose cambios en esas motivaciones? Son los cambios propios de la vida, ¿no? No creo que sean cambios intencionales en la facturación de la poesía, ¿no? Son... el poeta para mí no es más que un testigo de la vida, ¿no? Y la vida cambia constantemente, ¿no? Entonces no es el mismo Jaime Sarines el de hace 35 años, el de hace 20, que el de hoy, ¿verdad? Y esa accesibilidad para la obra de Jaime Sarines, ¿ha sido intencionada o ha descubierto usted que ese estilo desde sus orígenes podía ser comprendido por la gente? Porque a lo que me quiero referir es a que, ¿cómo describiría usted al poeta? ¿Es un buscador, es un presentador de realidades, es un testigo, como usted lo señala? ¿Es quién? Pues es eso. Para mí lo fundamental es que el poeta es un testigo de la vida, ¿no? Claro que en todo esto, para dar testimonio de la vida, se necesitan búsquedas, pesquisas, normales a los 20, 25 años de la edad de uno, y que se prolongan más o menos unos 10 o 15 años una teoría de la literatura, una hipótesis de la poesía. En fin, todo el pensamiento que puede haber acerca del oficio de la poesía. Digamos, a los 60 años que ya tengo, pues ya no existen esas grandes preocupaciones sobre cómo hacer poesía. Creo que es simplemente escribirlo de la manera más sencilla, de la manera más directa, de la manera más sintética. Por eso muchos de los poemas últimos están escritos precisamente en prosa, ¿no? He querido llegar al deshuesamiento de la poesía, ¿no? Siempre pienso en la traducción. Pienso que el... usted lo sabe, ¿no? Se dice traductor y traditore, ¿verdad? Pienso que la traducción es el enemigo... el enemigo a vencer, ¿no? Traductor, traidor. Entonces, este... he procurado siempre hacer la poesía más simple, más sencilla, la menos cargada de formas, ¿no? Aunque forma y contenido en la poesía son una sola cosa. Sin embargo, el poeta es un ser privilegiado, que vuela mucho más alto que todos los demás, que dices cosas que probablemente se arrastra más abajo que todos los demás, ¿verdad? Puede volar, tiene la capacidad... Ese privilegiado que usted señala puede ser como una especie de maldición, ¿verdad? Hace unos años, hace dos años exactamente, yo hablaba de que el poeta no puede esconderse, no puede huir de la poesía, que es una especie de destino, ¿verdad? La poesía no es más... es más que un oficio, es un destino. ¿Habla usted ahora que lo dice de esa descripción de sí mismo, cómo era que es como un perro herido, o cómo era aquello? Sí, bueno, el poeta se siente como un perro herido al que golpea a la gente, o como el cadáver de una parturienta, pero el poeta también no es nada más eso, también es el que goza la vida, el que la disfruta a plenitud, ¿verdad? Creo que el poeta es un hombre común y corriente, nada más que con un poquito menos de piel, con un poco más de sensibilidad hacia las cosas. Esa es la diferencia nada más, ¿no? No es una diferencia de privilegio, ¿no? ¿Qué es lo que le ha permitido el volar y al mismo tiempo, yo hace rato intentaba, muy mal por cierto, el describir lo que es su obra, que es una obra accesible, entendible por todos, porque a veces pareciera que los literatos entre menos entendidos son, son mucho gogosas, ¿no? Sí, exactamente. No, yo siempre he sido enemigo del hermetismo en la poesía, ¿no? No quiero mencionar nombres, pero hay grandes nombres en algunas literaturas de Latinoamérica, que son poetas muy cerrados, muy herméticos, ¿no? Y entonces yo he pensado que la poesía debe ser la sencillez, la claridad, ¿verdad? No el simplismo, ¿no? No la simpleza, ¿no? Pero sí la sencillez. ¿Ha sido una aspiración en usted el ser un poeta popular? No, no, no creo que el ser popular sea un aval para la buena poesía, ¿no? No, pero sí ha sido mi intención ser más preciso, más claro cada vez, ¿no? Más sencillo. Hablaba usted hace un momento de un oficio. Es efectivamente un oficio, ¿qué tanto hay de disciplina, de técnica, de manejo del lenguaje, y qué tanto de eso que se llama inspiración? Sí, mire, siempre se decía el poeta nace, no se hace. Y yo siempre he pensado que el poeta nace, pero además se hace, ¿no? Y se hace a base de trabajo, a base de disciplina, a base de rigor. Es necesario escribir, es decir, para aprender a nadar hay que echarse al agua, ¿no? Y echarse al agua todos los días para ser un buen nadador. Entonces sí hay mucho de disciplina, de trabajo, de oficio, de conocimiento, ¿no? Que no debe de aparecer en la poesía, ¿no? Es decir, creo que un buen poema, el poema logrado, es aquel en que no se ve el oficio. El que no, como usted, de entrevistador, digamos, como cualquier gente que sepa su oficio, ¿no? No debe de aparecer el oficio a la vista. ¿Es una lucha consigo mismo? Es una lucha con cosas que están, con uno mismo y con el mundo exterior, ¿no? En uno mismo para aprender a ser humilde. Y con el mundo exterior para dominarlo también, para dominar las palabras, para dominar el lenguaje, para darse cuenta de que uno no es más que un aprendiz constantemente, ¿no? Es decir, no se puede hablar de una poesía lograda, tremenda, ¿no? Y en mi caso particular tengo miedo a la consagración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, como que ya es cargar una lápida encima, ¿no? Con una inscripción, como les dije, ¿no? Uno quiere seguir activo en la vida, ¿no? Y como que al que le consagran, pues ya es un santón, ya es una figura, es una estatua de piedra, ¿no? ¿Y escribir para qué? Para conmover. Hablaba usted hace un momento de cómo realiza su obra y de lo que queda hacia el final. Es decir, ¿para qué o para quién escribe? Para usted, para Claudia, para el señor camarógrafo, para las gentes, para la gente. Se escribe para comunicarse con otro ser humano. Eso es fundamental. No en la pesquisa de la gloria o de la fama, ¿no? Bueno, Baudelaire decía que la fama tenía una larga trompeta prostituida, ¿verdad? Entonces, no es la fama, ¿no? No es el prestigio. Se escribe simplemente para atender un puente entre un hombre y otro. Es un acto de poder. Es un acto de humildad. De una humildad poderosa. Es decir, la necesidad de comunicación. La necesidad de comunicación humana. A mí me va a estar el mejor premio es que alguien lea un poema mío en la noche, en la soledad de su cuarto. Yo creo que allí está cumplida la poesía. ¿Y para sí mismo? Pues para mí mismo es un desahogo. Es un... ¿Desahogarse de qué? De dolores, interés, angustias. De una tensión, ¿verdad? De la angustia. Del amor, si usted ama en ese momento. O del dolor, si está sufriendo. Eso es todo. ¿Qué inspira más, el dolor o el amor? Pues el amor es dolor. ¿Qué motiva más? El amor es dolor también. ¿Siempre? No siempre. No siempre, pero... Pero... El momento cumbre del amor es dolor también. No un castigo. No un castigo, pero es doloroso un instante de comunión humana. Y el amor es comunión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que inspira más o qué es lo que hace más factible la poesía? Pues todo momento de emoción intensa, ¿no? Ya sea doloroso, ya sea de alegría, ya sea de plenitud. No necesariamente se trata de ser un poeta maldito que esté maldiciendo a la vida constantemente, ¿verdad? Se trata de llorar la hermosa vida, como dicen en los amorosos, ¿no? Se van llorando, llorando la hermosa vida. Pero la vida es hermosa siempre. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino. El más tembloroso. El más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan. Son los que cambian. Los que olvidan. Su corazón les dice que no entran de encontrar. No encuentran. Buscan. Los amorosos andan como locos. Porque están solos. 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 Entregándose. Dándose a cada rato. Llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día. No pueden hacer más. Lo saben. Siempre se están yendo. Siempre. Hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Y dentro de este marco que usted señala tan bellamente, ¿cuáles son los elementos fundamentales? La mujer, el paisaje, su paisaje, su contacto con la naturaleza, ¿cuáles diría que son en su obra? Bueno, yo no he sido nunca un poeta paisajista, ¿no? Nunca he sido un poeta bucólico. Ahora vivo en el rancho y casi no escribo porque no sucede nada, ¿no? Como diría Pizzer, aquí no suceden más cosas que las rosas, ¿no? En el rancho pues suceden y hablo de las cosas triviales del día, ¿no? Hablo del viento, hablo de la paja que se marchita o del agua que cae. Son los grandes acontecimientos. Pero digo, este, diariamente a lo largo de la vida, según el suceso del día, ¿no? Según lo que a uno lo agarre entre sus manos, ¿no? Es decir, el contacto con la vida de todos los días. Hoy estoy triste, mañana estoy alegre. Hoy estoy apaisadumbrado, mañana estaré con esperanza. ¿Y la mujer, maestro? La mujer ha sido un elemento fundamental. Escribí hace unos días un poema acerca de eso. ¿Cómo es? Dice que a los 60 años es... Para aquel que se ha pasado la vida pensando solo en la mujer, el cumplir 60 años es casi una tragedia. No hay, no pueden haber sucedáneos para la mujer. Ni la contemplación, ni la sabiduría, ni Dios, te darán tanto la alegría de vivir. Y por ahí siguen otros... ¿Cómo es posible? ¿Cómo se pueden escribir cosas? Yo recuerdo ahora con una especial emoción uno de sus poemas que iniciaba diciendo, no me muero por ti, me muero de ti, mi amor, de amor por ti. ¿Cómo era? Es la locura, es la locura amorosa. No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor de amor de ti, del insoportable que yo soy sin ti. Por ahí sigue, no me lo sé de memoria. Bueno, tenía yo por aquí una selección de algunos de los poemas, son copias autostáticas de varios libros, y ahora que hablábamos de las mujeres, yo le quería pedir que nos leyese a alguno de ellos, porque hemos tenido, les decía yo y ustedes lo saben, quienes nos dan el privilegio de su compañía cada domingo en este programa, hemos tenido la obra de Sabines a través de la palabra de nuestros actores, pero hay algún poema que yo quisiera que usted nos hiciera a favor de leer personalmente, sobre todo estos poemas que no sé cómo describirlos, tal vez si llegásemos a hacer una descripción perderían su magia, usted mismo nos dirá, pero que hablan de la mujer en un sentido erótico, verdaderamente bello y profundo. Este es de mi segundo libro de La Señal, dice, en la orilla del aire, ¿qué decir? ¿qué hacer? Hay todavía una mujer. El monte extendida sobre la hierba, si buscamos bien, una mujer. Bajo el agua, en el agua, abre, enciende los ojos, mírala bien. Algas, ramas de peces, ojos de náufragos, flautas de té, le cantan, la miran bien. En las minas, perdida, delgada, sombra también, raíces de plata oscura le dan de beber. A tu espalda, en donde estés, si vuelves rápido a verla, ves, en el aire hay siempre oculta, como una hoja en un árbol, una mujer. Díganos algún otro, por favor. No es nada de tu cuerpo, ni tu piel, ni tus ojos, ni tu vientre, ni ese lugar secreto que los dos conocemos, fosa de nuestra muerte, final de nuestro entierro. No es tu boca, tu boca que es igual que tu sexo, ni la reunión exacta de tus pechos, ni tu espalda dulcísima y suave, ni tu ombligo en que veo, ni son tus muslos duros como el día, ni tus rodillas de marfil al fuego, ni tus pies diminutos y sangrantes, ni tu olor, ni tu pelo. No es tu mirada, ¿qué es una mirada? Triste luz descarriada, paz sin dueño, ni el álbum de tu oído, ni tus voces, ni las ojeras que te deja el sueño, ni es tu lengua de víbora tampoco, flecha de avispas en el aire ciego, ni la humedad caliente de tu asfixia que sostiene tu vez. No es nada de tu cuerpo, ni una brista, ni un pétalo, ni una gota, ni un grano, ni un momento. Es sólo este lugar donde estuviste, estos mis brazos percos. ¿Qué le da el lector que es destino del poeta? ¿Qué le da en reciprocidad a esos desgarramientos, a esas angustias, a esas formas de expresarse? ¿Qué le da? No, ¿cómo no? Claro que sí importa. Si uno escribe para la gente, como le decía, yo escribo para los demás, para otra gente. Entonces me da como el testimonio que la poesía sí tiene un sentido, sí se cumple, y se cumple precisamente en el lector. Si yo escribiera y fuera a tirar los poemas a la orilla del mar, pues no, los poemas son para la gente. Y si viene una gente y me dice, te leí, o me ha gustado, o me has aliviado una pena, pues ya ese es el colmo de la satisfacción del poeta. Creo que es lo máximo que puede pretender un poeta, a lo máximo que puede aspirar. Proyectar ese acto de intimidad, de soledad, que es el escribir, se dice que el escritor, o el escribir es un oficio de solitarios necesariamente. En su caso, ¿qué piensa? ¿Cómo se da esta dualidad de escribir para los demás y escribir primero para sí mismo? No, no, no se escribe nunca para sí mismo, se escribe siempre para los demás. Desde que yo agarro la pluma y la libreta, estoy escribiendo para alguien. No, no, no es para mí, no me estoy viendo en un espejo, estoy diciendo lo que me pasa, porque te puede pasar a ti, porque le puede pasar a él, por eso, ¿no? En el caso suyo hay una técnica, es decir, surge el poema, lo revisa, hace lo que algunos escritores que los dejan un rato para luego volver a él. Sí, eso fue en un principio. No, este, yo, yo, yo pienso, el poema se da en el momento, ¿no? Y las correcciones mismas son simultáneas al acto de escribir. Es decir, estoy escribiendo y hay una palabra, me doy cuenta de esa palabra inmediatamente, la puedo sustituir por otra. Es decir, casi todas mis correcciones son simultáneas al acto de escribir. Nunca, nunca releo y para, para reaccionar, hacer un poema porque pienso que se falsifica el poema mismo, ¿no? Esto lo, lo, lo hacía yo en los primeros meses o los primeros años de escribir, pero pienso que el poema, el poema que hice ayer ya no lo puedo corregir hoy por más sabiduría que yo tenga porque el que fui ayer es distinto del que soy hoy y aquel es un testimonio del, 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 del de ayer precisamente. No puedo estar, volver sobre el poema. Eso no quiere decir que hay poetas, yo conozco muchos e incluso amigos míos que están trabajando un poema durante meses, ¿verdad? Que están peleándose con las palabras durante una semana o un mes o dos. En mi caso no es así. Me escribo en el momento y en el momento corrijo. A propósito de pelearse con las palabras de rehacer, ¿qué tanto le preocupa a usted si es que le preocupa el respeto digamos a las fórmulas tradicionales del lenguaje o qué tanto se siente usted libre para deshacer o no preocuparse demasiado por esas fórmulas tradicionales y participar en ese acto de creación o de recreación de la lengua? Sí, es muy interesante que usted me pregunte eso porque muchos jóvenes piensan que uno llega a la poesía del verso libre o al poema en prosa que uno llega directamente a ello y no es el trabajo de muchos años creo que no se puede menospreciar el hacer un soneto que porque la forma del soneto ya es una forma caduca digamos o una forma obsoleta o las rimas o las asonancias pienso que no tenemos nadie tiene derecho a menospreciar eso mientras no lo haya dominado mientras no se haya ejercitado en eso entonces si un joven un poeta se me acerca y me dice como ya me estoy echando unos versos libres y todo pues yo le digo sabes escribir un soneto sabes escribir una décima es necesario tener los instrumentos y no menospreciar nada más por menospreciar ¿verdad? para poder inaugurar algo nuevo o para poder meterse instalarse en un lenguaje diferente es necesario conocer el lenguaje anterior yo no desprecio la poesía del modernismo ni amado Nervo ni Dias Mirón digo todos escribieron conforme a su época en el momento claro ahora no nos no nos dicen nada ¿verdad? la mayor parte de las veces los versos alejandrinos pues ya ya caducaron ¿no? pero creo que no es cuestión de despreciarlos porque sí ¿verdad? que ningún poeta tiene derecho a menospreciar un soneto si no es capaz de escribir un soneto no sé si es una pregunta tonta ¿cómo se dan las palabras? ¿se imaginan? ¿se dibujan? ¿se señalan? ¿como si hubiese un pizarrón interno? ¿o siempre están representadas por determinadas figuras? ¿cómo es esta magia? ¿cómo se puede escribir lo que usted escribe? pero es como usted habla es como decirlo ¿no? es decir yo no pienso en las palabras estoy pensando en la emoción en el sentimiento que tengo en esa carga emotiva que me sacude y las palabras están por allí desaparecen no las tengo presentes ni grabadas ni las estoy viendo las palabras surgen dentro de esa carga emotiva se dan no son buscadas ni mucho menos rebuscadas pero de pronto se le presentan al propio poeta cuando las cuando las dibuja cuando las señala sí cuando las está uno escribiendo es decir uno uno piensa en el acto de escribir piensa uno en una frase inicial ¿verdad? luego esta frase inicial jala otras frases otras líneas otras otras palabras ¿en qué momento se cierra el acto? ¿en qué momento se considera que el poema está ya acabado? exactamente cuando usted siente que ya está vacío cuando usted siente que lo ha dicho ¿usted se ha sentido vacío? no precisamente vacío me he sentido vacío muchas veces sin escribir ¿verdad? es decir la vida misma hay momentos o periodos de la vida de uno en que está uno completamente vacío hablaba yo hace un momento de que yo sí creo en las palabras de la Biblia tiempo de sembrar y tiempo de cosechar ¿verdad? entonces pienso que el poeta incluso a mí me ha pasado he estado meses y meses sin poder escribir no tengo nada que decir ¿verdad? y de pronto en ocho o diez días escribo un libro ¿estos lapsos suyos habrán sido como morirse un poco y luego resucitar reencontrarse con la felicidad de poder escribir de poder decir cosas de nuevo? sí pero esa felicidad dura poco dura poco el acto de escribir ¿no? el diario semanario sí recuerdo muy claramente que lo escribí en un mes es decir casi una dos tres páginas diarias ¿no? pero no meramente por disciplina de escritor ¿no? sino por necesidad ¿no? por necesidad entonces este pues sale eso y uno está gozoso de haber escrito ¿no? me imagino que las que las señoras que paren han de tener lo mismo cuando ya dieron a luz a la criatura ¿no? porque así es no, no, no es una metáfora muy corriente no, muy común pero es más o menos un acto es un par ¿y siempre le han gustado sus criaturas? no, siempre no lo que yo he publicado será la tercera parte de lo que he escrito pero nunca me pongo a corregir un poema simplemente si el poema no sirve yo me doy cuenta si no expresó lo que quise expresar en ese momento lo destruyo o lo tacho en la libreta ya pero lo publicado no es más que una tercera o cuarta o quinta parte de lo que he escrito y una vez que ya está publicado incluso ahora me darían ganas de suprimir muchas cosas que ya están publicadas pero ya no lo puedo hacer de corregir ya no pertenecen ya no me pertenecen ¿cómo que ya no le pertenecen? no me pertenecen ya el acto de publicar una cosa es darla entregarla esto ya no es mío ¿y arrepentimiento de algo que se dijo? no en alguna ocasión no no arrepentimiento es el arrepentimiento es una actitud moral ante las cosas yo no me puedo arrepentir he escrito muy malos poemas muy malos versos pero eso yo soy el primero en destrozarlos en destruirlos ¿no? y por ahí tal vez se me ha escapado algún podrio ¿no? pero pues ya ni modo ya no es mío habló usted de la moral y generalmente se piensa que los poetas son seres muy atormentados pues angustiados y y generalmente pues rodeados de ese halo de libertinaje o de misterio y de infidelidad casi casi natural y congénita en su en su caso le le preocupan estas cosas podríamos hablar no creo no creo digo son aspectos parciales de un poeta ¿no? y el poeta que se reduce simplemente a ser el maldito la víctima de la vida pues creo que puede ser un poeta importante pero no es un poeta completo ¿no? es decir el poeta tanto como usted tanto como cualquier gente está sujeto a todas las contingencias de la vida y el poeta debe de hablar tanto del dolor como de la alegría ahora es más difícil hablar de la alegría es mucho más difícil contagiar la alegría el poema del dolor de la desesperanza de la angustia se comunica más fácilmente ¿por qué? porque todas las gentes nos sentimos sufrientes ¿verdad? ¡ay! este dijo lo que me está llevando a mí ¡ay! este expresor lo que me está pasando tan dramáticamente a mí ¿verdad? entonces es más fácil comunicar el dolor la alegría es muy difícil yo lo he intentado en algunos poemas estoy alegre brinco en mi cuarto me estrecho las manos digo en algunos poemas pero esos poemas casi pasan inadvertidos nadie se quiere identificar con la alegría pasaría un poco como con los actores que cuando nos hacen llorar decimos ¡qué gran actor! y cuando nos hacen reír decimos ¡qué chistoso! sí, así es nunca le damos el crédito así es de gran actor exactamente es lo mismo el poeta se comunica más fácilmente cuando está hablando de su tragedia personal de sus dolores de sus angustias de sus penas de la zozobra de la noche y algunas gentes este algunos poetas identifican con eso y piensan que volviendo al aspecto moral ¿verdad? este que tienen derecho que son privilegiados ¿no? que tienen derecho a ir en contra de las normas de la sociedad a romperlos las normas las leyes los estatutos ¿no? yo nunca he pensado eso un hombre como usted un creador como usted ¿cómo ve este país? ¿le duele? ¿lo alegra? ¿lo gratifica? ¿lo angustia? ¿qué pasa con ella? yo diría todas esas cosas que usted ha dicho este país me duele este país me gratifica este país me angustia y este país me esperanza México está sufriendo una tremenda crisis ¿no? esto no es nuevo todos lo sabemos lo hemos padecido México está sufriendo una crisis económica y una crisis incluso una crisis una crisis de valores también pero México va a salir adelante yo no pienso que no soy un optimista oficial ni mucho menos ¿no? pero pienso que México tiene la fortaleza y lo ha demostrado a lo largo de su historia es un pueblo con mucho vigor con mucha energía con muchas potencialidades ¿no? perdóneme darse cuenta darse cuenta de las propias energías del pueblo ¿usted cree que ya México se va a acabar con esto? no nos durará la crisis yo creo que no sé las acciones del gobierno ¿no? puede durar un año dos años más pero tendremos que salir a fuerza y no 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 porque yo sea le digo le repito un optimista oficial o oficioso usted ya lo dijimos en la introducción que hemos hecho de su trayectoria ¿fue diputado? no, no hablo como diputado yo nunca fui diputado es decir fui diputado ¿no? fue una etapa muy molesta para mí ¿por qué? porque no no soy político ¿no? es decir el político yo lo veo con mi hermano Juan que fue gobernador de Chiapas el político yo lo he observado a través de 30 años es la gente que se entrega totalmente la que se da la que está en las manos de los demás y yo nunca he tenido la capacidad de soltarme de ese modo yo en ese sentido soy egoísta quiero mi vida para mí para escribir para darme de otra manera pero no darme a las gentes cotidianamente ¿no? y en ese sentido no soy político no puedo serlo no tengo la capacidad de ser político y como ciudadano como mexicano por usar la manida palabra como mexicano común ¿qué piensa? ¿qué podemos hacer todos y cada uno? ¿debemos esperar a que los políticos hagan la política y resuelvan los problemas o de qué modo? habla usted de la energía del pueblo ¿de qué modo participar? ¿qué hacer? ¿cómo esperanzarnos a propósito de lo que usted señalaba? es que ya los políticos no pueden actuar desprendidos del pueblo es que todo lo que se comenta en las calles en la calle en el camión en la cantina todos esos comentarios esas opiniones están formando conformando y confrontando al político el político no puede ya no estamos hace dos siglos o tres siglos ¿no? aquí se dice que el poder del presidente de la república es absoluto pero hay una medida no es el rey absoluto que era cualquier rey de Francia no es la democracia nuestro sistema de vida democrático incipiente como usted quiera con 20 mil trastornos con 20 mil limitaciones ha impuesto y exige del gobernante la atención a la opinión pública entonces no puede ser ya que aquí mis chicharrones truenan o como se diga ¿no? es una cuestión de fuerza de acción dice usted ¿cómo podemos? cada uno desde su punto de vista cada uno en su trabajo en su en su manera de ser en sus expresiones diarias está ejerciendo presión sobre el gobierno y este gobierno tiene que atender atiende de hecho las demandas del pueblo y entre todos digo no, no, no otra vez vuelvo insisto pues que no no es cuestión de un optimismo oficial pero México no se va a morir México no se nos va a quedar entre las manos México somos todos ¿dónde abreva esa esperanza? un hombre que ha escrito en la historia de México si nosotros hemos pasado peores peores cosas que esta usted cree que la intervención francesa el siglo pasado no ahora que estamos y México no es una excepción todos los pueblos latinoamericanos estamos con deudas externas enormes ¿no? pero ahora por ejemplo México está consiguiendo una cosa muy valiosa en estos días está haciendo que los acreedores internacionales vean las deudas de los países latinoamericanos desde un punto de vista político no meramente económico el reconocimiento de que los pueblos de latinoamérica tienen que crecer para poder pagar se dice muy fácilmente México debe ir a la moratoria ¿qué haríamos con una moratoria? ¿qué haríamos si estamos necesitando dinero créditos para poder crecer? yo no sé pero no, sí sabe creo que estamos pasando malos ratos creo que son días de prueba no nada más para el gobierno sino para todo el pueblo de México pero son días de pruebas de los que tenemos que salir adelante nosotros hemos cuestionado porque es nuestro trabajo pero qué bueno que usted lo ha mencionado a veces lo hemos dicho aquí reiteradamente y esto más que una pregunta es un comentario que siempre es necesaria la crítica y la autocrítica pero a veces corremos el riesgo de la autodenigración así es y qué bueno que un hombre como usted diga estas cosas creo que a todos nos alienta porque de pronto el señalar tanto los errores pues más que un un acto es una pasividad porque como todos somos tan malos y todos somos tan flojos y todos somos irresponsables entonces ya que nadie haga nada porque no vale la pena hacer nada y creo que de pronto nos denostamos nos agraviamos terriblemente y nos menospreciamos con excesiva dureza a los mexicanos y pues qué bueno que usted nos hable de este amor manifiesto hacia el país es confianza en el país es confianza en las gentes es confianza en el mexicano no es este no es gratuidad ni es retórica trista o algo así no es confianza en el pueblo de México es confianza en el país absoluta se habla siempre de Jaime Sabines como poeta y me he fijado que pocas veces se le califica de intelectual esto es una crítica o un halago para mí es un halago es decir yo pienso que el intelectual se acartona y mira la cosa mira las cosas la vida cotidianamente desde un punto de vista meramente inteligente y creo que la vida hay que vivirla y hay que verla con amor esa es la diferencia entre el poeta y el intelectual no cumple pues una función intelectual no digo que la poesía se haga con los pies no la poesía desde luego es una cosa de la inteligencia pero es fundamentalmente una cosa de la emoción humana usted ¿qué hace? ¿cómo llena sus días? ¿cómo es un día normal allá en su rancho? ¿qué es lo que le gusta hacer? ¿cómo se alimenta? ¿qué vivencias recibe para luego plasmarlas en su obra? pues allá en el rancho últimamente digo esto ya es estar en el paraíso porque toda la vida yo presumo de haber sido el único poeta en México que trabaja no presumo de ser gran poeta pero sí presumo de ser uno de los pocos que trabaja toda mi vida trabajé digamos toda mi vida desde que dejé de ser estudiante a los 24 25 años estuve metido en una tienda de ropa vendiendo telas vendiendo telas camisas pantalones todo eso después estuve 25 años trabajando en una fábrica que teníamos los tres hermanos Juan, Jorge y yo aquí en México vendiendo alimentos para animales visitando los establos me conocía yo bueno en esa época sí estaban todos los establos aquí en la periferia de México ¿no? la colonia del Vaso de Texcoco en fin Tlalpan Tlalepantla le dábamos la vuelta todo el día entonces sí he trabajado toda la vida entonces ahora en el rancho pues yo desde que cumplí 50 años dije ya no trabajo y el rancho no es que yo esté arando la tierra ni mucho menos pero el rancho sí me presta muchísimas cosas ¿no? yo pensaba en una casa de campo pero después dije pues es muy costosa y mejor un rancho que se mantenga a sí mismo ¿no? y afortunadamente ahora tres años de eso el rancho empieza a ser autosuficiente yo me vengo a México y dejo allá Cayetano mi encargado Cayetano Arreola le pregunté si no era pariente de Juan José pero no es entonces este en el rancho habitualmente yo me entretengo pues jugando ajedrez es una pasión tremenda ¿no? leyendo jugando ajedrez en el ajedrez se me van cinco o seis horas diarias ¿no? tengo una maquinita que me regaló mi hermano una ¿cómo se llaman? ¿una computadora? sí, computadora ¿ahí juega contra la computadora? de ocho niveles muy buena muy dura entonces juego con ella normalmente juego en el nivel cinco porque tiene una capacidad de respuesta cada tres minutos ¿no? en el nivel siete en el ocho son muy tardados entonces una partida me lleva todo el día ¿no? entonces tengo que salir a ver cómo van pues unas vacas que tengo las gallinas los perros en fin no puedo decir que me los decisiona pero si me desconcierta un poeta que usa una computadora para jugar con ella pero es que no tengo con quien jugar en el rancho ¿no? y la maquina para mi fue pues una cosa extraordinaria que me regaló Juan porque es Challenger Challenger se llama de ocho niveles contesta en inglés es muy buena maquina ¿no? no sé inglés pero si sé más o menos las jugadas ¿no? entonces es la gran cosa el ajedrez para mi ha sido una pasión de toda mi vida ¿no? yo hubiera sido muy buen jugador de ajedrez presumo de serlo pero en plan de aficionado no de profesional ¿no? con Juan José Arreola hemos jugado y nunca me gana eso lo digo públicamente entonces este el ajedrez la televisión la lectura ¿qué ve en la tele? pues algunos programas como los de Ricardo Rocha el ese de en vivo a veces me ha salvado a las madrugadas hablaba usted hace un momento del trabajo en el rancho dentro de su concepto de trabajo incluye la creación literaria es redituable deja el escribido no deja más que una satisfacción personal yo conocí a Neruda en 49 aquí en las calles de Veracruz un amigo mío periodista le fue a hacer una entrevista y me dijo esta es la oportunidad para que conozcas a Neruda y fuimos a la casa en que estaba que era una casa de María Súnzolo preciosa mujer no he visto mujer más bella que María Súnzolo ¿no? no solo en su belleza física sino que era una mujer que transpiraba alma ¿no? espíritu era la gracia en sí María Súnzolo y ahí estaba Neruda y entonces en un portalito que había a la entrada de la casa había una mesa con una charola sobre la charola unas monedas billetes y todo y en la pared había un letreo que decía este contribuciones para la edición del canto general dije yo pues si esto es Neruda en 1949 estoy hablando Neruda ya era una figura internacional ¿verdad? si Neruda está pidiendo contribuciones para el canto general ¿qué va a ser de mí? entonces desde entonces yo pensé nunca voy a vivir de la poesía ¿no? por eso me metí de tendero de vendedor de alimentos en fin la poesía no deja retribuciones económicas ¿no? de vez en cuando que le den a un cheque con los libros que se venden de usted no sé como cuánto le dejará al año no me vean nada la poesía no se vende y menos en México ¿no? no se vende pues tendrá un escritor como García Márquez que vende millones de ejemplares premio Nobel se vende ¿no? y yo pienso que García Márquez vive holgadamente de su tarea de escritor ¿verdad? pero el poeta no ¿el poeta qué? ahora que hablar usted de la mujer tomando como ejemplo a María Asunzalo ¿sigue siendo un tema de inspiración? ¿qué tanto más se puede decir? pues no sé que lo que aparentemente es igual en todos los seres siempre se podrá decir el cuerpo femenino la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol ¿verdad? no hay nada nuevo bajo el sol generación va y generación viene más la tierra siempre permanece ¿no? pero siempre para el poeta y para cualquier gente del mundo tiene que descubrir la vida todos los días ¿no? y tiene que decirla todos los días y eso es lo relativamente nuevo hay como cierta mirada especial no diría yo picardía cuando cuando usted recuerda no sé si es una sospecha muy particular recuerda algo de lo que ha escrito acerca del cuerpo femenino sí, claro no sé si sea nostalgia o qué ¿por qué? digo siempre todo lo que ha pasado pues es es un elemento para la nostalgia ¿no? todo lo que se ha vivido todo el amor que se ha dado el amor recibido siempre será pues el el recuerdo del porvenir ¿no? el el sueño pasado la realidad presente en fin pero siempre he pensado que la realidad es superior a los sueños ¿ha amado mucho? creo que sí es decir amo mucho descubrí ya a los cerca de los 50 años descubrí una cosa muy importante que es necesario amar a quien se ama parece una pero grullada ¿no? es necesario pero ayer le decía yo a una poetisa Silvia Tomasa Rivera que me fue a visitar le decía yo que es necesario amar a quien se ama porque muchas veces decimos pues yo te quiero mucho ¿verdad? pero no te veo ya estás lejos aprende que ya te quiero ¿no? el amor hay que darlo todos los días hay que decirlo todos los días ¿se puede ser poeta y fiel? se debe ser fiel siempre siempre al amor de cada día dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse por usar otra vez un lugar muy común y nosotros no quisiéramos terminar esta conversación nunca o le confieso no tengo el modo de terminarla sino pidiéndole que nos dijese algo suyo independientemente de que usted quisiera agregar alguna otra cosa no pero aquí entre los poemas de usted hay uno que me gusta se llama la luna la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo sirve para encontrar a quien se ama para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas no deje de escribir esperamos que no no deje de escribir y gracias gracias a nuestra admiración y nuestro reconocimiento de siempre a este enorme poeta que es Jaime Sabines gracias por estar aquí de nuevo gracias gracias maestro esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx gracias a todos gracias a todos gracias a todos